Hola que tal amigos, bienvenidos a su canal Hay Tiro y finalmente se llegó el día de la pelea de Spence Jr. ante Mikey García ambos peleadores cumplieron en los dos pesajes hoy por la mañana, hoy es día de la pelea en la que Mikey registró 152 libras recuerden que no podían llegar 10 libras más de las 147 libras que es el peso pactado en esta ocasión porque es una pelea en los pesos welter Errol Spence Jr. defiende su título de la FI por tercera ocasión y pues Mikey 152 libras Spence Jr. 155.5 tienen todo el día de hoy para rehidratarse Mikey no creo que le convenga mucho esa situación mientras que Spence Jr. yo creo que va a aprovechar lo más que pueda también sin descuidar la velocidad y hoy tiene que mostrarse la mejor versión de tanto Errol Spence Jr. como la mejor versión de Mikey García y esto es debido a que ambos peleadores han hecho cosas muy buenas cada uno por su lado Spence en ganarle a Kell Brook luego a Peterson luego tuvo ya Chemo Campo que pues... y hoy Mikey García quien es campeón en cuatro diferentes divisiones ha sido en la 126, 130, 135 ahí tuvo dos títulos y en la 140 viene de pelear a las 135 libras en su última pelea que fue la unificación de los títulos FIB y CMB de las 135 libras esto fue en julio del 2018 en la que Mikey le dio un repasón a el invicto Easter Jr. Robert Easter Jr. un peleador que le llevaba mucho más alcance mucho más estatura de la que le lleva a Spence Jr. sin embargo lo que caracteriza a Spence Jr. y lo ha llevado a donde está a ser considerado como por lo menos uno de los dos mejores en las 147 libras de los mejores 10 libras por libra tal vez y con todo todavía lo que tiene por delante tiene un futuro prometedor que le esperan grandes peleas y hoy se da una pelea que no muchos bueno, nadie esperábamos que se diera tras esa unificación con Easter Jr. en la 135 ya había conquistado la 140 venciendo a Lippinets y ahora Mikey dijo yo quiero a Spence Jr. dos divisiones arriba de la 135 y teniendo ahí una pelea millonaria con Lomachenko aunque por cuestiones ahí de promotores ya que el promotor de Basil Lomachenko era el ex promotor de Mikey García Bobarum con quien tuvo grandes problemas que lo llevaron a estar inactivo por dos años y medio eso tras haber sido 126 y 130 libras doble campeón mundial y volvería para ganar en la 135 140 y hoy va por su quinto título ante el rival con la máxima pegada en la división y decía las características principales las armas de Errol Spence Jr. serían su golpeo al cuerpo que pues es dinamita es un peleador rápido no se caracteriza por ser extremadamente rápido pero no es un peleador lento ni mucho menos al igual que Mikey García que son peleadores pues no tan rápidos pero sí de desplazamientos efectivos y de buena técnica Mikey García vamos a describir y también el aguante de Spence Jr. tiene buena mandíbula tiene una condición física de las mejores que he visto y como sus rivales empiezan a lo mejor bien a secas pero terminan pidiendo la hora muchos pues se van noqueados y esto la pegada la condición física que tiene Spence Jr. el golpeo al cuerpo y esa mano izquierda letal que puede ser la mano más pesada en la división y Mikey García vamos a ver 39 victorias 30 por knockout sin victo 4 campeonatos bueno 5 campeonatos en 4 diferentes divisiones va por su quinta de ganarle Spence Jr. prácticamente sería su doble pasaporte sería su pasaporte para el 1 libra por libra y también para Salón de la Fama ya como me la pongan campeón en 5 diferentes divisiones ante 3 campeones invictos ese sería su tercer campeón invicto ya tuvo bueno creo que su cuarto vamos a repasar en la 126 le ganó a Ciri Salido no estaba invicto 130 Rocky Martínez no estaba invicto en la 135 el kazajo Slatikani estaba invicto en la 140 a Deepinets estaba invicto y unificó también ante el invicto Easter Junior en la 135 entonces sería este su cuarto campeón mundial invicto al que enfrenta y que busca derrotar y Mikey que es el boxeo de Mikey cual es la la llave o el arma fundamental o el estilo si la corta la media el contragolpe el timing la mano izquierda en forma de jab que puede ser como un gancho pero también Mikey es del peleador yo creo que con el IQ más alto en el boxeo actual ya sin peleadores como Mayweather sin peleadores como Andrew Ward Mikey García es un se habla de su timing que tiene muy buen timing y que esto pero eso no es como casualidad Mikey García es un peleador que si se ponen a verlo siempre está ubicado perfectamente para ya sea contrarrestar a su rival o estar en posición de ya sea meter el 1-2 un jab de izquierda o combinaciones eso es es un maestro en colocarse en medir la distancia los ángulos y el siempre tener esa ventaja el rara vez va a estar mal parado en peleas que lo he visto que lo han presionado sería con Siri salido y ahí hizo una faena ahí vimos a un Mikey que recurrió mucho al abrazo esa fue su primer pelea grande ante un peleador prácticamente probado que venía de ganar a Juanma López en un par de ocasiones que venía como campeón era favorito por la experiencia Mikey y se veía bien pero no había tenido rivales de la experiencia del Siri salido o campeones mundiales vigentes y pues en su primera pelea por campeonato hizo lucir muy mal a Siri salido he visto comentarios de no ya decidió retirarse porque lo de la nariz del cabezazo y el Siri ya estaba sobre él no es cierto esa pelea de principio a fin la dominó Mikey García ya el Siri salido estaba muy muy lastimado y el que la paró ahí fue el doctor no fue Mikey García pero también esa es una preocupación que tengo en la pelea ahorita voy a entrar a las cuestiones que me preocupan y Mikey García en eso supera Spence en colocarse siempre a favor o sea su colocación su ubicación corporal el saber dónde está parado espacialmente también es un maestro y en eso se basa todo todo lo que vemos de Mikey que es un contragolpista que es un experto en el timing pero es un cazador furtivo del timing de Mikey García eso siempre lo que está buscando estar bien parado estar en posición firme siempre con la guardia arriba lo que me preocupa es esa cuestión de la velocidad la velocidad siempre le ha ayudado a Mikey para tener ese timing perfecto con base a la colocación a los ángulos que maneja a la ubicación pero también me preocupa a mí el que en la 147 no tenga esa rapidez que tenía y por lo tanto esos golpes cuando tira combinaciones de izquierda que es uno de los mejores golpes de él pero ante un peleador zurdo me he dado cuenta que por cierto pelea muy pocas veces contra zurdo yo creo que Juanma López ha sido el último zurdo y no sé si el único que ha enfrentado a Mikey García en el boxeo profesional y Juanma López pues ya estaba bastante acabado igual Mikey no dio el peso para esa pelea pero pues igual dando el peso como sea hubiera sido el mismo resultado sin embargo ahí cuando tira a la izquierda es cuando tiende a bajar la mano derecha y pues ahí estaría prácticamente a Mercedes Spence entonces le veo posibilidades a Mikey si la veo que tiene que hacer y ahí entra una gran disyuntiva es hacer una pelea perfecta Spence Jr donde lo prenda con una mano izquierda ahí puede cambiar totalmente el destino de la pelea la nariz de Mikey García puede ser una debilidad ya desde que se le rompió el silencio y salido vimos que Lipini le sangró la nariz entonces no es lo mismo los golpes de un 140 de un 135 a los de un 147 que tiene tal vez pegada de 154 o hasta 160 entonces eso me preocupa que Mikey pueda ser prendido y que alguna por cuestiones de su cuerpo como le pasó a Kell Brook del hueso orbital que Kell Brook es el el rival tal vez con más credenciales que se ha enfrentado Earl Spence a quien le ganó el título de la FIB pero ese Kell Brook venía de era campeón invicto en la 147 le había ganado a Sean Porter y se le ocurre a la 150 a la 160 ante Golovkin obviamente su título no está en el juego por ser en el peso de Golovkin sube dos divisiones enteritas no a la 155 sube a la 160 a enfrentar a un 160 como le era Golovkin invicto con racha noqueadora bueno ya ves pasado lo de lo de Jacobs pero igual ante un peleador como Kell Brook pues parecía un nocaut inminente Kell Brook le metió las manos a Golovkin sin embargo no hizo una pelea inteligente no se movió tanto y pues fue noqueado le rompió el hueso orbital de la parte izquierda y que raro siendo Golovkin bueno no es cierto le rompió el derecho siendo Golovkin un peleador derecho hubiera pensado que fue el otro y con Aerosmith Jr pasó lo contrario siendo un peleador zurdo le rompió el hueso orbital izquierdo entonces ya se habían venido ante un Kell Brook que había peleado una 160 recibió una paliza le fracturaron el hueso orbital y todavía baja a la 147 de nuevo cosa que ya no era el mismo a la mitad de la pelea era una pelea más que competitiva estaba haciendo bien las cosas que el Brook le metía las manos a Spence y también Spence estaba conectando bien abajo y en ocasiones arriba también ante el público inglés pero la segunda mitad y también gracias al golpeo al cuerpo de Spence Jr pero yo creo que también por esa cuestión de subir bajar es que Kell Brook pues termina mermado estando más a merced de Spence Jr y pues le quiebra el otro hueso orbital y ahí decide no más el peleador británico ya puso una rodilla en la lona ya no se levantó entonces tan ni siquiera a lo mejor era el mejor peso de Easter Jr perdón de Kell Brook que ya no volvió a las 147 libras ya después a las 154 como sigue hoy en día y ya no ha brillado y yo lo veo lejecitos de volver a conquistar un título mundial sin embargo ese es el rival más grande de Spence Jr también tenemos a un Lamont Peterson que era elusivo que ante él se dedicó a pelear a ir hacia el frente y prácticamente regalándole la pelea un peleador que no tiene pegada y tomando un rol de atacante del 2x2 con Spence Jr pues es un suicidio y así fue al Jerry pues ni se diga estampillas ya con muchos golpes encima entonces tanto Mikey tiene que hacer una pelea que nunca le hemos visto porque si bien gana fácilmente el peligro que corre con sus rivales de un buen golpe conectado es prácticamente nada a comparación de Spence Jr entonces Spence Jr yo creo que no va a ganarle en lo boxístico no va a ganarle en el timing por decisión no veo ganando a Spence Jr yo veo ganando a Spence solo por la vía del knockout por ya sea un golpe al cuerpo que Mikey se resienta o que sufra una fractura de nariz de un hueso orbital de algo que su cuerpo pues termine sucumbiendo ante esa diferente pegada a esa pegada pues muy fuerte que tiene Spence Jr también otra cosa que me preocupa de Spence Jr es que coquetea mucho con los golpes bajos debido a sus golpes al cuerpo esa izquierda abajo que le hemos visto que a veces se va al sur de la frontera y los referis pues no le han hecho mucho caso a los rivales que se quejan otros que ya ni se quejan porque querían que se acabara la pelea tipo Chema Ocampo entonces esa es otra de las cuestiones Mikey yo creo que va a tener que recurrir mucho al abrazo cosa que no no lo veo que que lo haga desde cuando le ganó a City salido y eso fue ya creo que en el 2012 y hace bastante tiempo otra cosa Mikey también me preocupa que en esos abrazos Spence Jr es muy bueno quitándoselo con golpes entonces Mikey tiene que usar mucho el colmillo el no estar muy cerca de Spence Jr porque en ese infight está muy propenso a los golpes abajo a la zona blanda de de Mikey García y Spence Jr se pinta solo para ahí en corto conectar bien y cuando se pueda conectar abajo también entonces esa es otra de las cosas que me preocupan que más pues Mikey García en lo boxístico a ver como resiente la pegada a ver como se acomoda en la 147 en la velocidad pues eso es mi gran duda se preparó bien con con Victor Conti con su snack hizo algo que nunca ha hecho entonces podamos ver probablemente un Mikey García que no hemos visto un Mikey García que con base a ese constante búsqueda del timing del golpe perfecto de la colocación ideal pueda sorprender a un Spence Jr que cuando se aloca baja mucho las manos no tiene por qué menospreciar a Mikey García yo no veo una paliza yo no veo una pelea de un solo lado veo una pelea pareja de un Mikey García superior boxísticamente pero la interrogante es ese aguante y cómo pueda reaccionar a las 147 libras ante un Spence Jr que le vemos calidad que le pues tiene una buena reputación sin embargo no ha enfrentado a un peleador de la clase no de la talla de la clase de Mikey García lamentablemente las ventajas físicas del estadounidense son muchas entonces por eso es lo que yo veo muy nivelada la balanza solo por esa cuestión de la pegada de Spence Jr entonces mis tres escenarios que veo Spence ganando por knockout técnico otro sería Mikey García ganando por decisión y otro que veo es Mikey García siendo robado por los jueces hemos visto decisiones muy disparatadas en las peleas no nomás desde la olla de todo el mundo pero últimamente en las de PBC y el peleador de casa el peleador favorito el del contrato el de la proyección a futuro es Spence Jr que si bien es súper conocido en este medio boxístico pues en medida peleas como con Mikey García o Kel Brook en Inglaterra pues ahí es donde se va a conocer sin embargo no a pesar de él ser de Texas de Dallas no va a pelear como local entonces es algo a favor de Mikey García también el apoyo de la gente y también de a lo mejor es más redituable Mikey García Errol Spence por lo pronto yo creo que tendría que ir siempre como lado B en cuestión de fama pero a lo mejor económicamente aquí sería el lado A por ser el campeón pero por ejemplo ante un Pacquiao ante un perdón a un Crawford el lado A no tendría que ser Spence Junior pero pues vamos a ver esta pelea se llegó el día va a ser por Fox Sports en México en Estados Unidos va a ser Pay Per View entonces pues esa es mi mi pronóstico Mikey García va a ganar por decisión haciendo la pelea perfecta y Spence Junior ganaría por knockout no le veo dominando a Mikey García Mikey García es boxísticamente muy inteligente siempre en dominio de la situación pero la pegada de Spence Junior es la que me preocupa como les digo y lo más lógico sería que ganara Spence Junior por knockout sin embargo me voy a arriesgar y voy a dar una pelea por decisión a favor de Mikey García que igual me gana el sentimentalismo que el ser mexicano lo que quieran pero boxísticamente yo le veo muchas condiciones a Mikey García lo que me da preocupación lo que puede alterar este pronóstico sería la pegada y como pueda Mikey resentir esa pegada como su cuerpo pueda absorber esos castigos esos golpes abajo esa mano izquierda arriba y pues Mikey en su boxeo en su timing en su inteligencia boxística eso yo creo que son las herramientas más fuertes no pelear a la corta distancia como muchos lo han querido indicar en cualquier descuido se puede acabar a la corta distancia a la larga distancia también Mikey es un experto en la media distancia y yo creo que ahí se va a desarrollar la pelea ahí esperando el momento en el que Spence Junior lance sus golpes él dice que había una debilidad en él vayan ustedes a saber cuál es porque muchos no la hemos visto pero ahí sería todo de esta pelea de mi parte me gustaría saber tu opinión tu análisis y qué es lo que esperas de esta pelea igual el empate no me desagrada porque ambos conservan su invicto ambos no pierden prestigio bueno a lo mejor perdería un poco Spence Junior pero igual sería el campeón entonces no pasa nada igual hay revancha igual están Pacquiao Turman Crawford etcétera Porter también entonces wow buena pelea por fin se llegó el día desde el AT&T Stadium de Dallas Texas y pues a ver qué tal los saluda su amigo Jesús Camu los invito a que suscriban a que comenten a que formen parte de la comunidad Aitiro y ya saben ánimo que re ok el campeonato de WBF welterweight championship del mundo la verdad Errol Spence Jr y Mikey García enfrentan los demás por la última antes de se encuentran en el centro de la ruta para el evento de la noche 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 Al campeonato main event ¡Gracias!